Muy contento de este debate, me parece que queda evidenciado que en muchos temas de interés nacional entre los partidos políticos existen más coincidencias que discrepancias. Y ahí uno puede medir la importancia que tiene una propuesta como la que nosotros hemos hecho de que el próximo gobierno debe ser un gobierno de unidad nacional que permita por encima de los colores de los partidos políticos aglutinar a los diferentes sectores sociales y políticos de Costa Rica alrededor de una sola bandera, la bandera de Costa Rica. Bueno, creo que fue un ejercicio muy positivo, creo que fue un debate en general de respeto donde se discutieron temas importantes, también faltaron otros temas, el formato no daba para profundizar en la discusión, tal vez esa es la principal queja, que algunos temas importantes como el ambiente, los derechos humanos, los derechos de sectores de la población abandonados no se pudieron tratar tanto, pero en general creo que es una buena oportunidad y un buen ejercicio democrático. Ojalá se promuevan más debates para que el pueblo de Costa Rica pueda confrontar las propuestas de todos los candidatos. Me parece que el debate se desarrolló de una forma excelente. Siete candidatos pudimos exponer nuestros criterios, nuestros puntos de vista, en un minuto es poco tiempo, pero también hay una gran cantidad de candidatos que impide que sea más tiempo. Y en ese sentido creo que fue un éxito. Le agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de estar hoy acá presente y de poder exponerle a los costarricenses mis puntos de vista. Bueno, me parece que el debate ha sido muy exitoso, me siento muy contento, me siento muy feliz, creo que hicimos una buena labor. Me comentan que en redes sociales estamos punteando el debate de esta noche, algo que jamás hubiese creído hace cinco años hoy está sucediendo. Y estoy muy contento de materializar una candidatura presidencial a partir de un proyecto sano, nuevo, a gente honrada. Y agradezco al Tribunal Supremo de Elecciones, que no le quedaba de otra, pero nos tenía que invitar a todos, pero le agradezco igualmente por la estructura, por el debate, por visibilizar a todos los candidatos. Y creo que fue un debate de ideas, de propuestas, no hubo maltrato entre candidatos, se discutió con altura, me parece que es un debate positivo. No quiero decir cuál fue mejor, si el de ayer o el de hoy, pero siento que en este debate particularmente nos enfocamos en temas que me interesan más a los costarricenses en general. Muy importante un diálogo de frente, un diálogo respetuoso, pero un diálogo de frente. Los costarricenses tienen que saber quién es el mejor candidato, no quién es el que favorece los grupos de presión con las encuestas. ¿Quién es el mejor candidato para dirigir los destinos de este país? Yo creo que, y estoy convencido, que soy la persona que tiene la mayor capacidad, la mayor experiencia y la mayor trayectoria, y lo digo sin falsa modestia, para dirigir los destinos de este país. Siento muy agradecido con el SINAR, con el Tribunal de Elecciones, con Flaxo, con la Fundación Conrad de Náhué, por este lindo esfuerzo, por darnos la oportunidad de expresarnos, que es algo muy motivado y muy satisfecho, porque sé que miles de costarricenses tienen ahora más insumos y más criterios para poder votar por el pase, luego de haberme escuchado, gracias a la oportunidad que ustedes nos dieron. Ok, bueno, considero que estuvo muy de altura, las preguntas fueron apropiadas, y la respuesta también, y creo que hubo mucho respeto entre los candidatos a la presidencia, y nunca se subió el tono, ni se le dio respeto a nadie, y creo que tanto el SINAR como el Tribunal de Elecciones se pusieron una flor en el palo. Gracias.